Planificación. Propuesta SM. Para comenzar, desplázate hacia el lado izquierdo de tu pantalla y haz clic en el botón Mis planificaciones. Una vez que te encuentres en esa sección, podrás iniciar el proceso. Una vez que estés en la sección de Mis planificaciones, avanza el siguiente paso haciendo clic en Crear planificación. Es importante destacar que este paso es crucial, ya que te permitirá comenzar a estructurar tu plan curricular de manera efectiva. En la nueva pestaña que se abrirá, encontrarás la opción de personalizar tu planificación. Aquí, deberás seleccionar el curso, la letra y la asignatura específica para la cual estás diseñando el plan. De esta manera, podrás asegurarte de que tu planificación se adapte a tus necesidades. Luego, selecciona la opción Propuesta SM para comenzar a estructurar tu planificación. En la nueva planificación, encontrarás las secuencias didácticas, que son pequeñas unidades relacionadas con un contenido o tema específico. Estas secuencias ya incluyen algunos recursos que podrás utilizar durante las clases. Además, se proporciona el nombre de la secuencia, los objetivos y las evaluaciones. Solo necesitarás completar las habilidades, actitudes y duración de cada secuencia. Para completar la duración de una secuencia, dirígete al inicio de la pantalla y selecciona la fecha de inicio y término. Aunque esta planificación considera recursos, no impide que puedas cargar más evaluaciones. Para ello, carga las evaluaciones haciendo clic en el ícono Más. A continuación, verás tres opciones. Desde Banco de evaluaciones SM, desde Simplifica y desde Mis evaluaciones. Todas estas evaluaciones que encuentras en esta sección responden a la secuencia que se está planificando. Cada una de estas opciones te permitirá acceder a diferentes tipos de evaluaciones que podrás utilizar para medir el progreso de tus estudiantes. Los detalles específicos de cómo utilizar cada opción se explicarán con más detalle en los próximos tutoriales. Una vez que hayas completado el paso anterior en el calendario, podrás ver claramente cada secuencia en la que has asignado semanas para trabajar y los recursos que utilizarás. Si observas el costado derecho de la pantalla, podrás ver las evaluaciones y recursos que la plataforma ha cargado. Estos recursos podrás asociarlos a la semana que necesites. Si lo deseas, también puedes cargar más recursos, haciendo clic en Más, que se encuentra al lado de Actividades y Recursos. A continuación, selecciona el objetivo de aprendizaje y luego añade un título y si lo consideras necesario, una breve descripción de la actividad. Luego, haz clic en Activar bloque Enfoque Enfoque Inclusivo para acceder a los recursos disponibles en la plataforma y complementar aún más tu actividad. Una vez que hayas completado esta sección, haz clic en Siguiente para pasar a la siguiente etapa de configuración de la actividad. Luego, ve a la sección Indicadores y selecciona los que se ajusten a tu actividad. Ahora, selecciona la actividad que desees utilizar para lograr este objetivo de aprendizaje. En este caso, hemos elegido una actividad interactiva. Al hacer clic en Siguiente, podrás cargar tu propio recurso haciendo clic en Cargar recurso. En la siguiente ventana, podrás agregar los materiales necesarios para desarrollar la actividad, por ejemplo, pegamento, tijeras, tablet, entre otros. Ahora, puedes seleccionar Recursos de inclusión para complementar tus clases. Haz clic en el ícono Agregar recurso que se encuentra en el costado superior derecho de tu pantalla. Esto te llevará a ver todos los recursos disponibles de inclusión y podrás seleccionar los que consideres necesarios. Haz clic en el ícono Guardar que se encuentra en el costado derecho superior de tu pantalla para que se agrega la o las actividades. Una vez que hayas terminado, haz clic en Terminar. Finalmente, haz clic en OK y la actividad se cargará automáticamente en la sección Actividades y recursos. Cuando hayas terminado de planificar todas las semanas, ve a la sección Validación, ubicado en la parte superior de la pantalla. Aquí, selecciona las semanas que ya has planificado y envía tu planificación al directivo para su validación. Después de enviar tu planificación para su validación, podrás visualizarla en la sección Gantt.